Hola, 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 ¿cómo le va? Buenas tardes, buen sábado para todos, bienvenidos. Aquí estamos en el monumental, en el impresionante velódromo que tenemos en la provincia de San Juan, testigo de los campeonatos argentinos hoy en el cierre, la última jornada de ciclismo en pista nacional, para llevarles a ustedes a través de la pantalla de Telesol todo lo que está ocurriendo en este campeonato argentino. Testigos de una fiesta más del ciclismo de pista, más ciclismo por la pantalla de Telesol. Espero que luego del almuerzo, en el buen descanso, estén prendidos allí, observando lo que pasa con nuestros corredores, con todo el resultado de la provincia de San Juan. No estoy solo, siempre lo digo, están ustedes, está todo el público, pero está mi compañero Luis Benjamín Carrizo Benja. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Raúl, para vos y para todos los televidentes, bienvenidos a la última jornada del campeonato argentino de pista, en donde vamos a tener varias especialidades. La prueba que va a cerrar va a ser la prueba Madison, pero también tenemos persecución mixta, 500 metros, kilómetros. El keiring también, y también el ciclismo adaptado. Pero bueno, sean todos ustedes bienvenidos a el mejor deporte que tenemos, el más apasionante, en este velódromo techado de madera de 250 metros, como lo es el Vicente Alejo Chancay. Bienvenidos a todos, espero que lo disfruten. Son varias competencias en donde hay varios ciclistas de categorías juveniles, junior, sub-23 y de categoría elite. También en la rama femenina y en la rama masculina, le vamos a estar llevando todos los acontecimientos que sucedan este día sábado. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Mire qué linda imagen, mire qué lindo se ve el monumental, el velódromo internacional que tenemos en la provincia de San Juan. Viviendo los campeonatos argentinos. Tenemos la última jornada, se están corriendo las pruebas de los 500 metros. Ya se corrieron las pruebas de persecución mixta, donde hay resultados para la provincia de San Juan. Así está el velódromo Vicente Alejo Chancay en la mañana tarde de este día sábado. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo está todo, Benja? Bueno, estamos con la prueba de 500 metros en Raúl para todos los televidentes. Esta prueba que los ciclistas buscan tener su mejor tiempo luego de una partida detenida en donde le dan dos vueltas al velódromo Vicente Alejo Chancay para cumplir con los 500 metros para las categorías juveniles en la rama masculina. Ya en la rama femenina también se hace 500 metros, pero en la rama masculina a partir de los 17 años se empieza a realizar la prueba del kilómetro, en donde el kilómetro serían cuatro vueltas al velódromo Vicente Alejo Chancay buscando también el mejor registro. Esto ya es todo final, ya vamos a tener los resultados de lo que se está aconteciendo en el día de hoy con la especialidad 500 metros. Vamos a tener también eliminación Keirin y para cerrar una de las pruebas más atractivas que tiene el deporte como es el ciclismo de pista, que es la Madison. La Madison, vulgarmente conocida como la americana, que nació en Estados Unidos y que ha sido una gran especialidad y que nosotros los argentinos podemos decir que somos campeones olímpicos de esta especialidad por allá, por el año 2008 en Beijing donde Walter Pérez y Juan Curuchel se coronaban como medallistas de oro. Un 19 de agosto se vestía Argentina de oro, como contaba Benjamín. Las pruebas de 500 metros que se están corriendo, Benja, ¿tenés los corredores que han sido de la partida? Sí, en la categoría 2008 los dos corredores que ya han competido, que ya han buscado sus mejores registros son Nicolás Almado del Sur Correntino y también de San Luis, el representante es Valentín Buzo. Son los dos ciclistas que ya han tirado para recorrer su mejor registro y ya vamos a estar con los tiempos oficiales que va a arrojar el colegio de comisarios. Ya vendrá continuidad nuevamente las pruebas, no queda nada de 500 metros, ahora se vendría el kilómetro, ¿verdad Benjamín? El kilómetro, el kilómetro se vendría con Juniors. Recordamos, como decía mi compañero, las pruebas de 500 metros, dos giros al velódromo que tiene 250 metros, el kilómetro obviamente, cuatro giros para buscar una medalla de oro, plata y bronce respectivamente a lo largo de esta semana que se ha vivido en este lugar una fiesta en cuanto a los resultados donde San Juan ha sido gran protagonista llevándose muchísimas medallas donde han prevalecido siempre la fortaleza, el fondo que tienen los corredores. San Juan, Benjamín, no se destaca por allí en las pruebas de la velocidad, en las pruebas de 500 metros, pruebas de velocidad, de Keirin, siempre apuntando y destacándose en el área de fondo. Exacto, siempre en las pruebas de medio fondo que son las pruebas de pelotón y también las de persecución. En este caso vamos a tener representante porque ya lo vemos a Felipe Lucero, categoría 2009, la categoría 2009 que también va a ser los 500 metros. Ya en la recta principal lo podemos ver a Felipe Lucero, en la recta opuesta el número 230 del representante de ACOS del oeste santafesino. Ya vamos a estar con el nombre del representante de ACOS. Recordando que ACOS es la Asociación Ciclista Centro-Este Santafesino y la San Juanín en la oficial con el príncipe Felipe Lucero, el corredor del sindicato de los empleados públicos. Está todo preparado, está la bandera arriba, se vendrá el lanzamiento en la opuesta, ya la bandera amarilla que marca allí, usted lo está viendo en la parte centro baja de la pantalla, está indicando que el corredor santafesino está listo, está preparado. Y en la opuesta ya va a levantar la bandera el comisario, la autoridad de la prueba, para que Felipe Lucero, donde están trabajando allí, en las correas, en las trabas, para que no ocurra nada y para que pueda hacer una buena partida. La vestimenta azul, el casco blanco del corredor de la San Juanina, la bicicleta negra, joven que tiene mucho futuro, Benjamín. Exacto, tiene mucho futuro. Bueno, con el representante de ACOS es Federico Dalmazo, el representante del Oeste Santafesino, que también va a buscar su mejor registro. Vamos a ver para Dalmazo las dos ruedas tapadas, tanto adelante como atrás, en tanto para Felipe Lucero rueda de bastones, adelante tres bastones para Felipe Lucero y atrás rueda tapada. Vamos a ver, diez segundos, anuncian, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vía para Federico Dalmazo y para Felipe Lucero, buscando su mejor registro, 500 metros, varones 2009. Buena partida la de ambos corredores, un tanto más ligera la del corredor santafesino, ahora todavía no se sienta, ya lo hace Felipe Lucero, dividida las pantallas allí, estamos viendo el paso de ambos corredores, 500 metros, muy rápido se lo ve, veremos quién se lleva la corrida, ahí está, final, 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 para ambos corredores en la prueba de 500 metros. Ahora sí, el final de ambos corredores en la prueba de 500 metros, con Felipe Lucero con el corredor de la Santa Fecina, esperamos lo oficial. Se los vio bastante rápido, vengan los dos. Sí, bastante explosiva y también supieron aprovechar en el momento de que ya se sentaron empezar a apretar un poco más sobre los pedales, los ciclistas que de la categoría 2009, que por ahí, si usted lo ve, que le falta multiplicación, aunque las piernas dan muy vuelta los pedales, muy rápido sobre los pedales, es porque estos ciclistas tienen la multiplicación medida. En este caso, Raúl, si me puede recordar, para recordarle también a los televidentes, la multiplicación de la categoría 2009. En cuanto al metraje, 7 metros 15, ¿verdad? Para tener un desarrollo raro, diferente, por allí, 51-16, 49-15, en algunos de los casos, hay que ver con qué trabajarán. De no equivocarme, creo que escuché que Felipe Lucero estaba usando 53-16, creo que estaba usando ese desarrollo, Felipe Lucero, el corredor de la San Juanina. Esperamos la continuidad, tenés allí quiénes son los corredores que se suman a la pista, que ya están en el partidor electrónico, que luego del sonido deben hacer la partida. Tenemos los corredores que ya están alistándose, que se están acomodando, donde vamos a buscar también el registro. Lo decía Benjamín, en las corridas de 500 metros, no hay que buscar una final. Directamente hay un ganador. Benja, ¿qué es lo que tenés? Bueno, en la recta principal ya se prepara el chaqueño, Dylan Rodríguez, en la recta opuesta, el representante de La Plata, estamos hablando de Lucas Alberto Jaime. Volvemos a recordar, en la recta principal el chaqueño, Dylan Rodríguez, y en la recta opuesta, Lucas Alberto Jaime. 3, 2, 1, vía para los ciclistas 2009, para el representante de Chaco, para el representante de Isla Plata, en busca de su mejor registro, 500 metros, varones 2009. Ya lo podemos ver en la recta opuesta, el chaqueño, en la recta principal, al de Regional La Plata. Ya se meten cada uno en su recta, le tocan la campana. Por ahora a favor, la ventaja para el de Regional La Plata, un poco más retrasado, el chaqueño, el de La Plata se lo ve muy bien, ya entra en el último peralte para buscar el top de cronómetro. 3, 2, 1, top para el de La Plata. 3, 2, 1, top para el de Chaco. Ahí está, lo contaba Benjamín, el corredor de Regional La Plata, había hecho una mejor distancia, vestido con el tradicional color, el celeste con el blanco, al blanco con el celeste, la rueda de banda adelante, la rueda tapada atrás, y empiezan a alistarse más corredores, donde alcanzo a divisar la bicicleta del corredor del departamento de Causete, en la recta opuesta, ahí lo veo, a Benjamín Ahumada. Trabaja Daniel Curuchet, aquellos que no saben, Daniel Curuchet, de Mar del Plata, y que en algún tiempo supo correr en las categorías máster, y además, venir muchas veces, en muchas oportunidades, a la provincia de San Juan. Ahí está, alistándose 2.52, el casco negro, la clásica indumentaria de San Juan para Benjamín Ahumada, con rueda de disco atrás, con rueda lenticular, y adelante con una rueda de bastones, de tres bastones, para Benjamín Ahumada, que se empieza a acomodar, y en la opuesta, ¿quién es el corredor que está Benjamín? En la opuesta, el representante de Olavarría Centro, Adrián Castro, el de Olavarría Centro, con enterito amarillo, con algunos vivos naranja y rojos, ahí también lo vemos, con bicicleta de carbono, con rueda tapada y rueda de rayos. Adelante, una rueda de banda, rueda común para el ciclista de Olavarría Centro, tres, dos, uno, vía, ya buscan sus mejores registros, Adrián Castro en la principal, Benjamín Ahumada en la recta opuesta. Ahora, recorren el Vicente Alejo Chancay, más rápido tomado todavía, de la parte baja parado en los pedales, quise decir, el corredor de Olavarría Castro, ahí está Ahumada, que entra en el giro final, leve distancia, para el corredor correntino que va a llegar. Vamos a ver, entran en la recta principal, el de Olavarría Centro, top para él, top para Benjamín Ahumada, ya en cualquier momento el colegio de comisarios y también el jefe de prensa de la FACPIR, estarán dándonos a conocer los resultados de los chicos varones 2008, que finalizó con la última corrida entre Almada y Buso, y también con los varones 2009, que en este momento están corriendo, ya llevamos 2, 4, 6 ciclistas de 23 que tenemos para la categoría 2009, también tendremos que ver si hay algún ciclista que no va a hacer la partida, por ahora los 6 primeros están presentes. Ahí está, el Benja cuenta de lo que ha sucedido, ¿en algún momento corriste 500 metros en algún argentino, Benjamín? Sí, en el primer argentino de pista, corrimos 500 metros con 15 años, en Mar de Plata, 15 o 16 años, en Mar de Plata, ahora que lo recuerdo bien, y luego en Juegos Evita, sí, de 2014 y 2016. No era una especialidad que se nos daba. Que se adaptaba. Una prueba bastante explosiva, bastante rápida, donde los corredores deben acelerar. ¿Quiénes son los corredores que están a punto de partir? Bueno, en la principal lo tenemos a Martín Fersandis, de la Santa Fecina, representante de Santa Fe, y en la recta opuesta lo tenemos al representante de Tucumán, a Bruno Salinas. 3, 2, 1, vía. Ya se pone en movimiento Bruno Salinas, ya se pone en movimiento el de la Santa Fecina, Martín Fersandis. Ninguno de los dos corredores tuvo la mejor de las partidas, le costó un tanto a Salinas, le costó, tiene muchos inconvenientes por allí, se levanta, se baja el corredor de Santa Fecina, ya entra en el giro final, Bruno Salinas, el tucumano, que supo ser campeón argentino de ruta ya en el San Juan Villicún, recorre los metros finales, Bruno Salinas, que va a terminar. 3, 2, 1, tiempo para Salinas. 3, 2, 1, tiempo para el corredor de Santa Fecina. Finaliza una nueva corrida, prueba de 500 metros para los corredores de categoría 2009, que han finalizado recién. Ya vamos a ir, no están los registros oficiales, por eso no nos vamos dando inmediatamente. Todavía no está lo oficial, lo dan. Luego, ¿quiénes son los que se van a poner, que se van a alistar, que se van a ir a buscar el mejor de los registros? Ven acá. Exacto, y si usted se pone muy tedioso con las imágenes, puede apreciar que en el centro de pista, por ejemplo, hay ciclistas que ya finalizaron, como Felipe Lucero, como Dalmaso, como Dylan Rodríguez, que están junto a sus técnicos, tomando los tiempos de sus rivales para ver cómo van quedando con posibilidades de buscar la medalla de oro, plata y bronce. Recordemos que esto directamente es final. Si hubieran más ciclistas, si hubiese más tiempo también en este campeonato argentino, tendrían que tirar una clasificatoria, los cuatro mejores tiempos irían a una final con partida detenida, pero bueno, acá es final directa. Mientras tanto, la próxima corrida, en la recta principal, el representante de ACOBA, de la Asociación Ciclista del Oeste de Buenos Aires, Maximiliano Sala, y en la recta opuesta, el representante de Catamarca, Gustavo Emiliano Bazan. Vamos a ver quién se quedará con esta corrida. Buscaremos los mejores registros, el de Catamarca. El ciclista Gustavo Bazan, es muy explosivo, ha demostrado ser muy explosivos en los infantos nacionales, también en la pista cuando ha venido a correr. Veremos cómo le va en estos 500 metros, y también al representante de ACOBA, a Máximo Sala. Y ha asistido el corredor de Catamarca, dirigido por un hiper conocido del área de la velocidad, como es Nicolás Navarro, Benja. Exacto, excelente ciclista, que ha dejado de competir, pero está ayudando a los catamarqueños. Tres, dos, uno, vía, ya se pone en movimiento, Máximo Sala, y también Gustavo Bazan, en busca de los 500 metros, de su mejor registro. Diferentes estructuras físicas, más alto, más longevo, el corredor Salas, más bajo, más corpulento, el corredor de la Catamarqueña, vestido con los colores tradicionales, de la tierra de la Virgen Morena. El corredor, vestido de naranja, que recorre el giro final. Ahora, se va a meter en la última media vuelta, muy cercana, las diferencias entre uno y otro. Se viene el conteo para el final, tres, dos, uno, tiempo, una leve diferencia, para el corredor, Bazan de Catamarca, sobre el corredor Salas, que ha finalizado el de Acoba también, en este momento, pruebas de 500 metros, inmediatamente a la pista, para alistarse otros corredores más, para ir buscando, el campeón y las medallas, las tres medallas, oro, plata y bronce, en las pruebas, de 500 metros, categoría 2009, y quién, se viene Benjamín. En la recta principal, lo vamos a tener, a otro representante, de Catamarca, a Víctor Medina, y en la recta opuesta, vamos a tener, a un representante, de regional La Plata, a Máximo Langoni, dos ciclistas, que estuvieron corriendo, en la temporada, de pista, San Juanina, y bueno, veremos, cómo le va, en esta prueba, de 500 metros. Muchos ciclistas jóvenes, Raúl, hemos podido apreciar, en este campeonato argentino, que están siendo técnicos, que se han bajado, de la bicicleta, como lo es, en este momento, Facundo Crisafulli, ayudando, y dirigiendo, a Máximo Salas. Exactamente, lo que sucede, con los diferentes corredores, se viene el conteo, suena, y se viene el conteo, tres, dos, uno, vía, para los corredores, que salen a buscar, el de regional La Plata, el de Catamarca, el tiempo, en los 500 metros, pruebas, de los campeonatos argentinos, en la provincia de San Juan, en el velódromo, Vicente Alejo, Chancay, testigo, de los campeonatos argentinos, suena la campana, para el corredor, de regional La Plata, que lleva una leve distancia, sobre, el de la Catamarqueña, recorren, los, 125 metros, finales, va a concluirse, bien el conteo, al final, tres, dos, uno, tiempo, para el de regional La Plata, ahí nomás, el de Catamarqueña, para ir actualizando los registros, ya vamos a ir con ellos, cuando la gente de la deportiva, del oficial, nos vayan arrojando, finaliza, y otra vez, debe, estos son los últimos corredores, se quedan más Benja, bueno, ya se lo voy a contar, para decir cuántos quedan, pero, en la próxima corrida, se viene, el representante, de Mendoza, en la principal, Tomás Guerrero, en la recta opuesta, el representante, de la San Juanina, Kevin Tibani, otro San Juanino más, otro San Juanino más, para ir a buscar, Kevin Tibani, decía Benjamín, Kevin Tibani, el pedalista, del barrio, Cuyo, en el departamento, de Rivadavia, de la dinastía, Tibani, en la recta, opuesta, ya está, sumándose, y, contabas vos, Benjamín, que hay corredores, que asisten, a corredores, o ex corredores, que han dejado la actividad, y ahí es, claramente, un ejemplo, asistiendo a Kevin Tibani. Exacto, está, el bebé, Agüero, asistiendo, todos, muchos rumores, en la tribuna, decían, que habría sido del bebé, en este velódromo, si hubiese estado, cuando él corría, pero también lo podemos ver, por ejemplo, a Jorge Pí, en donde, está asistiendo, al corredor Langoni, de La Plata, hay muchos corredores, ex corredores, que están asistiendo, pero bueno, se viene el conteo, 3, 2, 1, vía, para Kevin Tibani, en la recta opuesta, para Tomás Guerrero, en la recta principal, Mendoza, San Juan, San Juan, Mendoza, vamos a ver, pero mientras tanto, hay un problema, en la cadena del mendocino, Raúl. Exactamente, pero tiene que seguir, Kevin Tibani, porque es al tiempo, ahí está, el nieto, del gran, Daniel Ernesto Tibani, el sobrino, de Diego Emanuel, que supo representarnos, que supo ganar, de todo un poco, se viene Kevin, para el final, 3, 2, 1, tiempo, para Kevin Tibani, buen registro, para el joven, buen registro, para nosotros, para la deportiva, esperamos lo oficial, 35, 57, para nosotros, para Kevin Tibani, vestido, con la camiseta, de San Juan, representándonos, en las pruebas, de 500 metros, y se viene la continuidad, Benjamín. Exacto, bueno, luego de esta corrida, que nos queda, 9 corredores, para que cierre, esta prueba, de 500 metros, varones 2009, ahora en la recta principal, lo tenemos, a Valentín Castro, del representante, de Acru, de la asociación, ciclista de Río Uruguay, esta asociación, pertenece, al este, entrerriano, en tanto, en la recta opuesta, lo vamos a tener, a Tomás Brepe, de Catamarca, se va a venir, esta corrida, vamos a esperar, a los ciclistas, Acru, en la recta principal, Catamarca, en la recta opuesta, vamos a ver, Acru viene, a la recta, opuesta, entonces, la recta principal, lo vamos a tener, al de, Asinova, Fantino, Fantino Giuliani, Fantino Giuliani, en la recta principal, de Asinova, y Valentín Castro, de Acru, en la recta opuesta, corredores conocidos, en el ciclismo, Acru, es la asociación ciclista, del río Uruguay, allá, en la oficial, decía, Fantino Giuliani, familia de corredores, que será de Carlos Giuliani, corredor, que viene siempre, en las categorías, Máster, a correr, la vuelta, a la provincia, de San Juan, recordando, que estamos viviendo, la prueba de 500 metros, categoría 2009, ahí están, los diferentes, corredores, en, esta jornada, de día sábado, para tener en cuenta, hoy es el cierre, de los campeonatos, argentinos, luego, de, de una semana, comenzada, por allá, por el día martes, con las competencias, hasta llegar, hasta la jornada, de hoy día sábado, dando continuidad, se viene el conteo, para los corredores, tres, dos, uno, vía, se pone el movimiento, Acru, se pone el movimiento, Asinova. Es así, en la recta, principal, el representante, Asinova, Fandino Giuliani, en la recta opuesta, Valentín Castro, ahí lo vemos, un poco más de ventaja, para el representante, de Acru, el de Asinova, se ha quedado, un poco, en la pista, Acru pasa adelante, le tocan la campana, ya lo mismo hace, a él, representante de Asinova, buscando los mejores, registros, se viene Castro, Castro está un poco mejor, que Giuliani, vamos a ver los tiempos, para Castro, 3, 3, 2, 2, tiempo, para el de Acru, 3, 2, 1, tiempo, para el de Asinova. Corrida bastante ágil, bastante emotiva, porque pusieron todos los chicos, se los veía, con buen ritmo, categoría 2009, prueba de 500 metros, en los campeonatos argentinos, en la provincia de San Juan, aquí estamos a través de la pantalla de Telesol, más ciclismo, viviendo, esta jornada, la última de los campeonatos, argentinos, de pista, y cuál es la continuidad, quiénes son los corredores que se vienen, Benja. Ahora sí, de Catamarca, en la recta principal, lo vamos a tener a Tomás Brepe, y en la recta opuesta, lo vamos a tener al representante de Chaco, estamos hablando de Ramiro Bonillo, volvemos a repetir, la recta principal, el catamarqueño Tomás Brepe, en la recta opuesta, lo tenemos al chaqueño Ramiro Bonillo, vamos a ver, quién se va a quedar con esta corrida, pero también tenemos que ver, el mejor registro, para ya empezar a sacar, la medalla de oro, la medalla de plata, y la medalla de bronce, en nombres, 2009, 500 metros, ya está preparada la recta opuesta, ya está preparada, la recta principal, se va a venir, el conteo, 10 segundos, para los ciclistas, 5, 4, 3, 2, 1, Vía, para el de Chaco, en la opuesta, para el de Catamarca, en la recta principal, Brepe, y también lo tenemos a Bonillo, en esta corrida. Ya están en la corrida, ambos corredores, uno, vestido de naranja, de la catamarqueña, el otro, con el verde y blanco, de la chaqueña, que recorren el giro final, ahí están, ambos corredores, buen ritmo, buen ritmo, para el de Catamarca, más bajo, más alto, el de la provincia de Chaco, cuando, final, 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 para ambos pedalistas, en los 500 metros, ya vamos a ir, con lo que va dejando, cada uno de los resultados, por el momento, no tenemos nada, de lo oficial, pruebas de 500 metros, luego habrá continuidad, porque se viene el kilómetro, donde, San Juan tendrá, representantes sanjuaninos, vendrá la categoría damas, y también, vendrán las pruebas, de Madison, la antigua, americana, para finalizar, en la jornada, de este, día, sábado, Benja, es decir, Raúl, bueno, en esta próxima corrida, lo vamos a tener, de, en la recta principal, de la provincia, de Chubut, Matías Aranda, en la recta opuesta, el representante, de la asociación ciclista, metropolitana, lo vamos a tener, a Joaquín, Musacchio, en la, principal, al representante, de provincia de Chubut, en la opuesta, al representante, de la metropolitana, luego de estos dos ciclistas, nos van a quedar, los últimos tres, van a restar, solamente tres corredores, ¿sabes que me consultaban, por mensajes, eh, que ocurre, con el corredor de Mendoza, que ha tenido inconvenientes, ya, eh, cuando ha tenido, cuando iba haciendo, la prueba de 500 metros, bueno, lo que se ha estado, tomando, por reglamento, ha sido, que los ciclistas, tienen una sola partida, vamos a ver, que sucede, en los 500 metros, tres, dos, uno, vía, para el de la metro, vía, para el de Chubut, como te digo, en los días anteriores, cuando se corrió 500 metros, en la rama femenina, los, si, los comisarios, le decían, a las ciclistas, que, tenían, una sola oportunidad, para partir, si, llegaba a ser, una partida fallida, iban a tener, que, eh, estar expulsada, que no definió, la carrera, final, para, ahora, ahora se viene el final, para el de Chubut, que ya entra en la recta principal, para el de la metro, que entra en la recta apuesta, final para Chubut, final para la metro, pero, como te decía, el reglamento, eh, oficial, dice, que si tenés una salida mala, te dan otra oportunidad, luego de que tiran todos, pero, en el caso, de la rama femenina, los días anteriores, cuando se estuvo, corriendo, 500 metros, y también, la velocidad olímpica, femenina, eh, los comisarios, le decían, que, tenían, una sola oportunidad, para partir, de lo contrario, si llegaba a salir mal, no, no iban a poder, volver a partir. Bueno, ahí está, lo explica Benjamín, de lo que ocurre, en cuanto, a los inconvenientes, surgidos, en cuanto al corredor, de la provincia de Mendoza, se van listando, nuevos corredores, ya se van a ir, a la partida, para ir a buscar, cuando hay un pedalista, de la provincia de San Juan, porque escucho, los gritos, de quien se trata, de la oficial, y de la opuesta, Benjamín. Bueno, en la recta principal, está, Adriel Mortensen, el representante, de San Juan, en la recta opuesta, el representante, de San Luis, León González, ahí está, Mortensen, y González, San Juan, y San Luis, en esta corrida, y únicamente, nos va a faltar, un solo ciclista, para el final, de esta prueba, 500 metros, varones, 2009. Cabe aclarar, Benjamín, que, si bien son corridas, enfrentadas, no tiene nada que ver, sino, el resultado, en cuanto al tiempo, de cada uno, de los corredores, deben correr, contra el cronómetro, para, hacer, el mejor, de los registros, y allí, vestirse de oro, plata y bronce, respectivamente, campeonatos argentinos, prueba de 500 metros, categoría 2009, velódromo Vicente, Alejo, Chancay, en los campeonatos argentinos, en la provincia, de San Juan, todo listo, todo preparado, para que se venga, el conteo, Luis Benjamín. En cualquier momento, se va a venir, el conteo, en la recta apuesta, el corredor González, que está siendo asistido, por sus mecánicos, por sus técnicos, poniéndole, las famosas correas, a los velocistas, porque, le explicamos, a los televidentes, aquellos que no conocen, en estas pruebas, se aplica, mucha fuerza, hacia arriba, y también hacia abajo, y por ahí, la traba se puede salir, del pedal, por eso, las correas, para que esto no suceda, 3, 2, 1, vía, para González, vía para Mortensen, ya está en juego, en busca de sus mejores registros, en la recta principal, el representante, de la San Juanina, Adriel Mortensen, en la recta apuesta, el representante, de San Luis, estamos hablando, de León González, rápido, se lo ve, al corredor, del sindicato, de los empleados públicos, que representa, la provincia de San Juan, Adriel Mortensen, que recorre, los 125 metros, finales de carrera, ahí está Adriel, para ir a buscar, uno de los mejores registros, atento, 3, 2, 1, tiempo, final, 3, 2, 1, tiempo, para el corredor, de San Luis, para nosotros, 35, 83, un buen registro, para Adriel Mortensen, ya esperamos, lo oficial, prueba de 500 metros, queda solamente, un corredor, para partir, Benjamín, uno solo, que lo va a hacer, en la recta principal, estamos hablando, de Juan, Mateo Olguín, que es, representante, del Norte de la Pampa, Juan Mateo Olguín, va a ser, el único ciclista, que va a correr solo, porque no hay más, es el representante, del Norte de la Pampa, el ciclista Olguín, que ya llega, a la recta principal, para hacerse, de la partida, mientras tanto, vamos a esperar, los registros, luego de esto, se viene la prueba, kilómetros, en los varones, U23, y varones, Elite, una de las pruebas, en donde, se ha podido ver, que los ciclistas, ahí, vemos, en la cámara, de los ciclistas, la cámara que está, dentro, del velódromo, ahí en el box, de San Luis, ahí llega, el chico González, León González, exhausto, en esta prueba, se deja exhausto, a los ciclistas, ahí vemos, como se afloja, las correas, de los pedales, para poder bajar, los técnicos, que ya asisten, los técnicos, que rápidamente, desarman, la rueda, trasera, para seguramente, prestarla, a otros ciclistas, que tienen que correr, dentro de poco, mientras tanto, el chico del norte, de la Pampa, que está haciendo, su mejor registro, vemos, todo el box, de San Luis, con sus senderitos, blancos, con vivos azules, y también rojo, como trabajan, todos juntos, tanto ciclistas, como los técnicos, y también, los mecánicos, San Luis, con muchos ciclistas, en tanto, también, el representante, del norte de la Pampa, Juan Mateo Holguín, que ya entra, en la última vuelta, de estos 500 metros, con esto, vamos a cerrar, la categoría, 2009, el representante, del norte de la Pampa, que le quedan, los últimos metros, para el final, ahí lo vemos, tres, dos, uno, top, para el de norte, de la Pampa, ha finalizado, prueba de 500 metros, categoría 2009, triple, pantalla, allí dividido, ahí están, los corredores, con, las pruebas, de 500 metros, que tenemos, ven acá, bueno, seguimos, observando, las imágenes, de, que están adentro, de la pista, recién veíamos, la bicicleta, de los tándem, que también, el ciclismo adaptado, va a tener, representantes, sanjuaninos, en donde, buscarán medallas, también, en el ciclismo adaptado, ahí veíamos, en bicicleta, los tándem, ahora vemos, la bicicleta, de Gonzalito, y Apura, en donde, la están arreglando, ya todo listo, para lo que van a ser, las siguientes pruebas, ahí también, lo vemos, al potro, Rodrigo Silva, que va a correr, la prueba, eliminación, vamos a ir, a la primer, a la segunda, pausa comercial, no se vayan, ya volvemos, con los campeonatos argentinos, vamos a ir, ¡Suscríbete al canal!